Estamos felices de ser nuestro segundo año como patrocinadores oficiales de los looks para los desfiles de moda. Estamos felices de que esta colaboración, pero a la vez también estamos felices de estar en la isla porque podemos mostrarle a nuestras consumidoras que no tienen que ser top models para poder lucir como una. Para nosotros es un momento importante porque estamos yendo de la mano con la vanguardia, estamos yendo de la mano con los últimos diseños, los mejores diseñadores que están llegando a la isla y para nosotros es excelente, es una excelente oportunidad de darnos a conocer también y de hacer perfectas colaboraciones con los diseñadores. Para nosotros trabajar con Agatha fue espectacular porque es una mujer muy llena de vida, una mujer muy llena de energía que a cualquiera le inyecta ese toque de jovialidad. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hacer colaboraciones en eventos como estos, de apoyar a todo aquel que sea pro belleza y hacer que la mujer se sienta y luzca hermosa.